¿Qué es el embajador dominicano del Vaticano? Que hay un propósito planificado de intereses egoístas locales y transnacionales para producir desórdenes en el país a partir del mes que viene. ¿Qué coincidencia que el mes que viene hay una marcha verde? Lo único que las marchas verdes se caracterizan por su pacifismo y por su civismo y por su orden. También, incluso hacen lo que antes Juan Bosch mandaba hacer en el PLD, que después de que hacen una manifestación recogen hasta los papelitos de caramelo que se tiran y los vasitos pláticos y todo eso. Vamos a ver, ayer reaccionaron sobre esto tres funcionarios importantes. ¿Qué tienen que ver con la materia? El ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, declaró que desconoce la supuesta conspiración denunciada por Grimaldi. Y dijo textualmente, hasta ahora no hemos detectado nada. Ustedes han visto los movimientos suelgarios que han surgido, como la Marcha Verde, el Falpo, pero no tenemos nada concreto al nivel en que está informando el señor embajador Grimaldi. Dijo el ministro de Defensa, y lo dijo en el mismo Listín que publicó la denuncia. Él fue personalmente a Listín, no a desmentir esto, él fue a otra actividad, pero le dijo esto al director del periódico Miguel Franjo. Entonces, eso dice el ministro de Defensa. Vamos a ver qué dice el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, que además de funcionario, es un cuadro político de muchísima importancia en el partido de gobierno. José Ramón Fadul negó que haya un plan para desestabilizar al país, como en otros países de la región, que fue la denuncia que hizo Grimaldi. Vamos a escuchar ahí lo que dice. Bueno, entendemos que no se corresponde con República Dominicana los planteamientos que era hecho. De ninguna medida. Aquí no hay ningún tipo de peligro, de inestabilidad gubernamental, de ingobernabilidad. Aquí no hay nada de eso. Y cuando le preguntaron si la denuncia de Grimaldi ha causado alguna preocupación en el gobierno, dijo no, de ningún tipo. El otro que habló fue el director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, el vicealmirante retirado. Negó que haya un plan para desestabilizar al gobierno. Dijo textualmente, como plan, no. Hay sectores que están soñando, sectores minoritarios que no tienen ningún tipo de peso en la República Dominicana, que hacen declaraciones estridentes y queriendo utilizar práctica de otros países. Eso fue lo que dijo el director del DNI. Bueno, es verdad, siempre hay un loco viejo que se desafora y dice un tremendismo. Eso lo hay aquí, lo hay en todas partes. Ahora, movimientos políticos conspirando. Es extraña la coincidencia de la denuncia con el hecho de, diciendo que eso va a ser, se va a poner en práctica ese plan el mes que viene, cuando el mes que viene hay una marcha verde, ¿verdad? Pero, además... Que, por cierto, el ministro de Interior dijo que aquí ha habido manifestaciones ciudadanas que son respetadas por el gobierno dominicano, porque ese es un derecho, que es una cosa diferente a lo que Grimaldi estaba planteando aquí. Ahora, lo que necesitamos es que el gobierno responda a esas manifestaciones con transparencia. Claro. Ahora, fíjate bien, todo el mundo sabe que las protestas pacíficas preocupan mucho al gobierno. Bueno, siempre hemos dicho aquí que las protestas violentas alejan al pueblo de la lucha. Porque nadie va a confiar en una manifestación, en una protesta, que encabezan personas con la cara tapada, que se tapan la cara. De chiquitos sabemos quiénes son los que se tapan la cara, los que se ponen pañuelos delante, ¿verdad? Ni va a participar donde se están tirando piedras o tiros o rompiendo cristales o quemando gomas, candelas, piedras, tiros. No. La gente no se acerca a eso. Usted no va a ver familias participando en esas cosas. En las actividades, tanto del movimiento por el 4% como ahora con la marcha verde, van las familias con bebés en cochecitos, ancianos, ancianas, monjas, sacerdotes, personas con limitaciones físicas que usted lo ve marchando en muletas, en silla de ruedas, en fin. Porque son pacíficas. Entonces, a sectores oficialistas eso les molesta. Les encantan las manifestaciones violentas, por lo que estoy diciendo, porque alejan al pueblo. Entonces, quizás es que molesta que sean pacíficas. Y entonces se le trata de meter miedo a la gente diciendo, va a haber lío. Hay un plan. Y claro, y el ingredientico que en ese tipo de denuncias no faltan. Que hay un plan supranacional que va a, que está organizando esa desestabilización y que entonces van a meter millones de haitianos, millones de haitianos van a meter en el país. Realmente, ese tema de la inmigración haitiana, expuesto muchísimo por parte de los que han incrementado esa inmigración, han tratado de usarla políticamente de todas las formas posibles para hacer perder a Peña Gómez Balaguer y para tratar de desviar la atención de casos de corrupción extremos corrupción de campeonato, de campeonato mundial, porque ahí sí que ganamos mucho oro. Y no cinco en un día, no. Cantidad de medallas de oro tenemos en corrupción y en impunidad. Y la gente está cada vez más pendiente de esta situación y cada vez más escandalizada e indignada. Y entonces, usar estas maniobras para desviar la atención, una gran conspiración. El periódico Acento sacó ayer, recordó ayer, que el mismo embajador en el 2012 denunció, habló de que querían matar al doctor Leónel Fernández. Entonces, qué bueno que esa denuncia tan espectacular cayó en sacos rotos. Parece que los vientos del Atlántico hacen que los rumores lleguen como de una forma extraña. Son atemperantes. Digo yo, se aparece luego del teléfono. Sí. Llegan las informaciones como con unos datos extraños. Son rumores. No son informaciones, no. Son rumores. Bueno, pero él... Porque él lo atribuyó a rumores. Entonces, los vientos del Atlántico hacen que lleguen unos rumores extraños hacia Italia. Sí, señor. Bueno, pues qué bueno que eso se diluyó tan fácil y rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!